La luna, la luna, la ciudad, la adrenalina corre ¿Será que estoy alegre y no tengo precios noves? Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la simulación, pero dime que resaltar Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Y vos decís que no hace falta Vos me das lo que hace falta Brud, me das lo que hace falta Pensate y no tenete Veer mi angústia existencial Me busca de tortura, me arranca el corazón Y vamos el momento, vivimos el momento Y vamos el momento y nada más Y vamos el momento, vivimos el momento Y vamos al momento de nada más Mi casa es una jungla, no pude anotarme Ser aquí siempre tuve vacíos existenciales Y vos me das lo que hace falta Y vos me haces tanta falta Hey, no puedo verte así Un chisme como las rocas Sufrir es el precio de vivir Y pagarán medidas por verte sonreír Y vamos al momento, y vamos al momento Y nada más Y vamos al momento Y vamos al momento Y vamos al momento Y nada más Y tratar sobrevivir en el mundo casi Adicto a la estimulación Si lo haces o no lo haces Lo único que conoces La vida es la angustia La angustia es tu visión Y vamos al momento Y el sol está saliendo Salga a este momento Y nada más Hay caos y el viento El control es el infierno Y vamos al momento Y nada más Deja de ver que hay detrás de tus pupilas Déjame ver que hay detrás de tus pupilas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!